Cuando los peruanos nos unimos, podemos convertir lo imposible en posible. Ganar de visita, imposible. Ir al mundial, imposible. Porque en este país lo imposible, lo hacemos posible. Nuestros rivales de algo tienen que estar seguros. Vamos a ser 31 millones de peruanos, unidos, luchando todos juntos como equipo. Porque unidos, vamos por más. Wondimetro, unidos a la selección de todos. Patrocinadores oficiales de lo posible.